Ante la crisis de inseguridad y violencia que vivimos todos los días en nuestro país y de la que ningún Estado se salva, es urgente corregir la estrategia de seguridad. Recuperar la paz pasa sí o sí por fortalecer a las policías locales y te voy a explicar por qué. Hace 15 años inició una estrategia de seguridad que hasta ahora no ha cambiado a pesar de que han gobernado tres partidos distintos, el PAN, el PRI y Morena. En el 2006, la estrategia de militarización arrancó con la declaración de una guerra contra el narco de Felipe Calderón y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles. Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el 2012, se intentaron ampliar las facultades del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad pública, particularmente en el año 2017, lo que por cierto violaba diversos preceptos constitucionales como la división de poderes. Pero ya en el 2018, bajo la promesa de cambiar la estrategia de seguridad por parte del hoy presidente López Obrador y a pesar de que en el Congreso le dimos todas las herramientas constitucionales y legales para hacerlo, el gobierno federal decidió darle continuidad a una estrategia de seguridad fallida y sobre todo a la profundización de la militarización del país. Ya no solo de la seguridad pública, sino también de la administración pública. ¿Cuál es el resultado? El sexenio más violento en la historia reciente del país. Más de 120 mil personas asesinadas. Más de 31 mil desaparecidos. 34 periodistas asesinados en lo que va del sexenio. 9 de cada 10 casos en total impunidad. Y cifras alarmantes de violación de derechos humanos. Pero entonces, ¿cuál es el camino para recuperar la paz en México? Construir desde lo local. Actualmente, las policías locales ejercen su labor en condiciones precarias. En promedio ganan 13 mil 500 pesos. Pero hay agentes que a estas alturas ganan 6 mil 400 pesos con jornadas laborales de más de 50 horas a la semana. Imagínense, 8 de cada 10 tienen que comprar su propio equipo de trabajo. Las consecuencias saltan a la vista. En promedio, un policía es asesinado al día en México. La paz necesita refuerzos. Necesita policías capacitadas, bien equipadas, con salarios dignos y derechos laborales. Necesita de corporaciones efectivas, transparentes, cercanas y respetuosas con los derechos humanos. Muchos estados están redoblando esfuerzos para recuperar la paz en sus calles. Jalisco, por ejemplo, es la segunda entidad con mayores mejoras en los salarios. Las policías registran un aumento del 38% en sus ingresos. Se han destinado más de 77 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías locales. Se han certificado al 85% de sus elementos de seguridad pública. Y se inició la construcción de la Universidad Jaliciense de Policías para su profesionalización. Jalisco está haciendo su parte. Pero si el gobierno federal no rectifica, no habrá esfuerzo ni refuerzo que ayude a recuperar la paz que anhelan las y los mexicanos. Y desde el Senado, estamos buscando que el Estado recupere la conducción civil de la estrategia de seguridad. ¿Cómo? Garantizándoles sueldos y condiciones laborales dignas y de seguridad social para todas las policías del país. Fortaleciendo, por supuesto, la capacidad y la capacitación de las policías en materia de uso de fuerza y de derechos humanos. Garantizando también que las personas conozcan a los elementos que se encargan de su seguridad teniendo policías más cercanas. Igualmente, poniendo a las víctimas al centro con la atención adecuada y de calidad. Y muy importante, promoviendo que todos los elementos cuenten con el certificado único policial y estén capacitados en uso de fuerza. Igualmente, es muy importante ampliar los recursos para todas las policías locales del país para que éstas puedan aumentar su estado de fuerza. Que quede claro, sin el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, no hay estrategia viable para recuperar la paz en nuestro país.